Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Buenos días hermanos, nuevamente. Vamos a dar inicio hoy al tema que vamos a tratar. El tema 5, referente al Pentateuco. Ya en el encuentro anterior estuvimos dando un recorrido a lo que es el Antiguo Testamento. Ya hoy vamos a adentrarnos un poquito más de todos los bloques que contiene el Antiguo Testamento. Hoy vamos a iniciar con el primero, el Pentateuco, que es la puerta de entrada en las Sagradas Escrituras. Saben ya ustedes lo que es Pentateuco, los libros que contienen. Pero hoy vamos a, como vamos a dar inicio, pues vamos a dar también un repasito para ir introduciéndonos. Entonces, al día de hoy nos separan más de 3.000 años de los primeros libros de la Biblia. Poquitos años, ¿verdad? 3.000 años. Dice, hay que ambientarnos en aquella época para poder entenderlo. Eso ya lo hemos venido hablando. Aunque hoy leemos la palabra, tenemos que viajar en nuestra imaginación y ponernos en el contexto de esa época. Para poder entender muchas cosas. Acabamos de hacer la revisión de la tarea sobre el agua. Ustedes sacaron las características del agua. No más ahí vieron un poquito de la riqueza, de lo que es el significado de la palabra agua dentro de las Sagradas Escrituras. Si hacemos y profundizamos y encontramos el mensaje teológico del significado de la palabra, van a ver ustedes qué riqueza enorme contenidas en esas pequeñas citas que le dimos como tarea. Como dijimos, eran unas pocas, ¿verdad? Pero hay muchas. Y así hay mucha, pero mucha riqueza dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nos vamos adentrando, tenemos que tener en cuenta y estar alerta. Porque corremos, como decimos, dos peligros cuando empezamos a leer y a estudiar las Sagradas Escrituras. Esos dos peligros, uno es por exceso, es decir, creer al pie de la letra lo que dice la Biblia a través de sus metáforas y géneros literarios. Y también el otro, por defecto, que quiere decir rechazar todo por considerarlo fantástico y lleno de colorido y de imaginación. O sea, ni lo uno ni lo otro, sino abrirse a la gracia del Espíritu Santo para nosotros poder encontrar el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Eso es lo que llamamos el mensaje teológico, el mensaje que Dios nos quiere comunicar para nuestra salvación. Eso lo tenemos que tener en cuenta. No, ni textual, ni sorprendemos porque, sorprendernos, porque consigamos así una historia así como muy fantástica. Pero ahí, dentro de esa historia, está contenida, está contenido el mensaje del Señor. Hay que estar muy pendientes de eso. Dice, la religión del Antiguo Testamento es una religión histórica. Nosotros cuando hablamos de historia, siempre nos referimos al pasado, unos hechos que acontecieron a través del tiempo, en aquella oportunidad, pero cuando hablamos de historia, en las Sagradas Escrituras, no es una historia que se quedó, sino una historia de salvación que se anunció en el pasado, pero que se hace presente y que se proyecta hacia el futuro. Porque el Señor nos prometió que iba a estar con nosotros desde el principio hasta el final de los tiempos. Entonces, tener en cuenta que no es historia pasada. Cuando nosotros nos introducimos y yo me, como me daba una gozada, yo decía, wow, qué grande es el Señor. Cuando empecé, siempre nos preparamos y estudiábamos y refrescaba. Yo decía, cuánta emoción producía en mí vivir eso que vivieron ellos como experiencia, como historia de salvación. Porque de cierta manera, veía y reflejado mucho de mí en esa historia de salvación. Cada uno de nosotros somos historia de salvación. Y entonces, cuando uno se adentra en el estudio y profundiza, dice, ah, ahora entiendo lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo como comunidad, lo que estamos viviendo en esta realidad de país. Y entonces, uno entiende y en vez de sacar lo negativo es, qué puedo yo, yo no, sino pedirle al Señor a través de la palabra, a través de la práctica de los sacramentos y de la oración, qué puedo yo mejorar. Y entonces, uno se va descubriendo. Va descubriendo y dice, en ese mensaje teológico, dice, ah, también he contribuido yo a esto, con mi manera. ¿Y qué estoy haciendo en este momento para, en lugar de acabar de destruir, empezar la reconstrucción? Para volver todo a ser un pueblo unido. Y no creer en los hombres, sino creer en Dios. Dios nos pide fidelidad a Él. Y eso lo descubrimos cuando empezamos a estudiar la historia de salvación a través del Antiguo Testamento. Entonces, cuando digo la religión del Antiguo Testamento, es una religión histórica. Es decir, fundada en la intervención directa de Dios a los hombres en determinado tiempo y lugar. Esa es la intervención de Dios en los hombres en determinado momento y en determinado lugar. Esa es la historia que encontramos a través del Pentateuco y de la historia de la salvación. Dice, Dios hizo su elección y promesa. Elige a un hombre y le promete. Cuando estemos nosotros estudiando ya el Génesis, en el capítulo 11 vamos a ver, en el capítulo 12 ya vamos a ver la elección de ese hombre y la promesa que le hace. E invita al hombre a su amistad. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios y el hombre sean amigos. Pregunta. Ustedes se consideran, es una pregunta personal. Y en silencio la van respondiendo, ustedes se consideran amigos de Dios y sobre todo ustedes consideran a Dios como amigo. Cuando necesitan, cuando uno está al frente de una circunstancia, a veces consulta, ¿verdad? A los amigos. Llama al amigo, mire, o le cuenta, ¿no? Me pasa esto. ¿Con qué frecuencia se acerca uno a Dios como amigo? Con esa confianza. Entonces, en momentos de revisión. Yo le digo, cuando estaba haciendo esto, yo, wow, sí, me confirma muchas cosas. Y dice, y Dios en esa amistad pide una cosa, fidelidad. ¿Ustedes no piden también fidelidad a la amistad? Bueno, entonces es momento de revisar nuestra fidelidad en esa amistad y en esa estrecha relación que tenemos nosotros con Dios. Dice, y como respuesta a la alianza. Entonces, Dios hizo una elección y una promesa e invita al hombre a su amistad y a su fidelidad y pide fidelidad como respuesta a esa alianza. Dice, esta fidelidad pasa por cumplir la ley que el Señor le ha dado. Por tanto, la historia sagrada se mueve en torno a estas realidades. A la promesa, a la elección, a la alianza y a la ley. Promesa, elección, alianza y ley. Todo eso lo vamos a ir desarrollando, porque estoy apenas en la introducción a lo que es el Pentateuco. Lo vamos a ir desarrollando a través que vamos leyendo y estudiando cada uno de los capítulos del Génesis. Y seguimos. Dice, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento conocidos tradicionalmente como Pentateuco, constituyen un magnífico pórtico para entrar a ese mundo, a ese edificio que es la Sagrada Escritura. Dice, el nombre Pentateuco de origen griego alude a cinco, penta significa cinco, libros o rollos que lo forman. Y a los instrumentos o estuchos se les dice en griego teucos, por eso es pentateucos, cinco estuches, en que se guardaban los cinco libros que contenía, en que están compuestos los primeros cinco libros de la Sagrada Escritura, pentateuco. Dice, no estamos ante cinco libros independientes, eso es importante. Cuando uno estudia los cinco libros del Pentateuco se da cuenta de la conexión o el fluir del mensaje de Dios a través de los cinco libros. Están de alguna manera interconectados y hacen referencia unos de otros. Se van a ver, van a encontrar hasta algunas repeticiones, pero son propias porque es la dinámica que hay en el mensaje de Dios. Y vamos a descubrir todos esa riqueza. Yo digo, a mí me llamaba mucho la atención cuando estudiaba, por primera vez que él hacía eso al memorial, yo decía, pero cada rato no lo recuerda. Es que no lo tiene que recordar porque nosotros somos cortos de memoria, ¿o no? ¿Verdad? Nos dicen una cosa y a la hora, ¡ay, qué fue lo que me dijeron! Y entonces ahí es cuando empezamos a manejarnos a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. No buscamos hacer y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, eso es importante encontrar que hay una secuencia, una interconexión en estos cinco libros que son increíbles, magníficas. Solo Dios pudo haber hecho esa obra. Y sobre todo que perdure en el tiempo, que sea una enseñanza, como el Padre Miguel al principio decía, siempre nos quedamos nada más en leer los evangelios, ¿verdad? Pero qué riqueza está contenida en esos libros de la antigüedad que se hacen presentes. Yo digo, en este momento, en nuestra realidad, en la que estamos viviendo, en esta situación, yo digo, estamos viviendo lo que vivió el pueblo de Israel en años y bien años atrás. Dice, entonces, va, esta interconexión dice, va desde la creación del mundo, pasando por el nacimiento de los pueblos, la era patriarcal, la estancia israelita en Egipto y en el Sinaí, hasta el comienzo de la conquista de Caná y a la muerte de Moisés y en los umbrales de la tierra prometida. Entonces, para uno desarrollarla así y verlo, como dice, es una historia fantástica, increíble. Dice, es la primera aventura del ser humano en la creación desde que nace, de que Dios lo cree. Y dice, y es las entrañables historias patriarcales que vamos a ver. La famosa gesta del pueblo de Israel en el éxodo, en el éxodo, en el recorrido. Dice, la impresionante teofanía del Señor en el monte Sinaí, cuando el Señor se le manifiesta a Moisés y a su pueblo en el monte Sinaí. Y la esforzosa marcha por el desierto. Minuciosos códigos legales, culturales y morales. Digo, esforzosa marcha por el desierto. Hoy estamos viviendo nuestro propio desierto, nuestra noche oscura. Que decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Con todo lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo, como dice, en carne propia ese desierto, ese éxodo. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero hasta cuándo es que nosotros vamos a ser, vamos a ser fieles, totalmente fieles al Señor. O sea, revisión personal, no mirar siempre al otro, ¿no? Sino mirarse a uno. Y entonces es cuando uno, ah, ya entiendo, todavía me falta tal cosa. Señor, pedir, pedirle al Señor, porque el que pide, Dios le da. Y hay que saber pedir, como decía el hermano Ramón hace rato, queremos un corazón limpio, ¿no? Pero que creamos, que queremos es un corazón limpio, libre de mezquindades, de envidia, de egoísmos, de hacer el mal a los demás. Dice, esta historia unitaria y continuada, formada casi en partes iguales por relatos y leyes, está dividida en seis grandes etapas o capítulos, perfectamente diferenciados. Uno, que va de la historia de los orígenes y del pecado, en el libro del Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11. La historia patriarcal, que va desde el capítulo 12 hasta el 50. Después, la salida de Egipto y marcha hacia el Sinaí, desde el libro de Éxodo, del capítulo 1 hasta el 18. Después, vamos a estudiar la revelación en el Sinaí, que está contenida en el libro del Éxodo, desde el capítulo 19 al 20, más el libro del Levítico e incluye también los capítulos 1 y 10 del libro de los números. Y después, seguimos con la marcha desde el Sinaí hasta los llanos de Moá, desde el capítulo 10 al 36 del libro de los números. Y después, el discurso y despedida de Moisés, contenido en el libro de Deuteronomio. O sea, bastante por recorrer, pero mire el contenido, como está distribuido en seis grandes bloques, dentro de esos cinco libros del Pentateuco. Entonces, como es ya norma en nosotros, trabajamos bajo dos objetivos. El primero es un objetivo doctrinal. En este momento, nuestro objetivo doctrinal, el que tenemos que alcanzar en este encuentro, es conocer las diversas corrientes de tradiciones que formaron el Pentateuco. Y el objetivo vivencial es escuchar a Dios que busca entablar con nosotros una relación personal de amor y de amistad. Qué bonito, ¿no? Una relación de amor y de amistad. Pregunta, ¿no? Para todas las personas y de manera personal. ¿Cómo está esa relación personal de amor y de amistad con Dios? Con Dios uno y trino. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Un solo Dios. Y la tesis que vamos a desarrollar en esta mañana, en este encuentro, nos dice, el Pentateuco es la historia de la fundación de Israel, en que se relatan sus orígenes y el mensaje central de su alianza con el hombre. Y la respuesta de este adiós es un gran libro dividido en cinco volúmenes. Génesis, Éxodo, Número Levítico y Deuteronomio. Aunque su autor principal es Moisés, sin embargo, ha venido enriquecido y complementado por otros autores que echaron mano de tradiciones existentes siempre bajo la inspiración de Dios. Eso lo vamos a desarrollar hoy en este encuentro. Entonces, empezamos. ¿Qué es la Torá o el Pentateuco? ¿Han escuchado esa palabra, Torá o Pentateuco? Para el pueblo judío es la Torá. Para nosotros, los cristianos, en el canon, está denominado y lo identificamos como el Pentateuco, porque contiene cinco libros. Para ellos, el Torá es el libro de la ley, para nosotros también es el libro de la ley. Para ellos es el libro de Moisés, para nosotros también es el libro de Moisés. Es el libro de la ley. Entonces, aquí gráficamente lo vamos a mostrar. Esos cinco libros, que son las cinco primeras columnas, después se le adicionamos una más, que es el libro de Josué. Esos cinco libros, indicado arriba con las flechas, dice, marca la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ya estudiamos cómo se conformó el pueblo de Israel. Ahí vamos a encontrar toda la historia del pueblo de Israel. Después, también es considerada historia de salvación. Historia de salvación, ya les venía hablando de que contiene el mensaje de salvación. Todo lo que debemos nosotros hacer para ser felices y para llegar a la salvación. Cuando nosotros estudiamos, nos damos cuenta, ¿no?, que por desobediencia entró el pecado y entró el desorden, ¿no?, pero Dios nos abandonó. Él todavía siguió creyendo en el Señor. Y entonces, en esos cinco libros y en todas las Sagradas Escrituras, está reflejado el inmenso amor, la inmensa misericordia, la inmensa bondad que el Señor nos tiene. Todo el esfuerzo que el Señor ha hecho a lo largo de la historia para que el hombre se salve, para que el hombre tenga vida eterna. Entonces, tanto, tanto amó Dios al mundo que hasta nos envió a su Hijo. O sea, es todo. Y se llama no solamente contenido en el Pentateuco, sino es en todas las Sagradas Escrituras. Es todo, es la economía. En términos también, la historia de salvación se llama la economía de salvación porque es todo lo que el Señor ha hecho para que el hombre se salve. Hoy día también está haciendo por nosotros, para que nosotros también nos salvemos. El único que nos pide es fidelidad. Fidelidad. Y lo único que nos pide es amar como Él ama. Que podamos llegar a ver a nuestros hermanos con el mismo amor que Él nos mira cada día. Difícil, ¿verdad? Difícil. Pero no es imposible. Porque para Dios nada es imposible. Y cuando Él nos creó, nos creó como seres perfectos, ¿verdad? Así como somos. Así, independientemente de que seamos gorditos, flaquitos, altitos, bajitos, como sea, a todos nos hizo, a imagen y a semejanza de Él. Todos, al contemplar a nuestro hermano, tenemos que ver el rostro de Jesucristo. Que en Jesucristo está reflejada la Trinidad. Está contenido. En cada uno de nosotros habita el Dios trino. El que nos creó. El que nos sigue amando hasta el final de los tiempos. Porque yo digo, hasta el último momento, Él va a apostar por nosotros. Para que nos salvemos. Ese es el inmenso amor. Y eso se viene reflejado ahí en la historia de la salvación. Historia y teología. Entonces, lo que le decía, no quedarnos en un mensaje textual, leer y ahí. Sino buscar, ir más allá. ¿Cuál es el mensaje teológico? ¿Cuál es el mensaje espiritual que el Señor nos dejó aquí? Entonces, esa es nuestra tarea. El estudiar la Sagrada Escritura nos ayuda a ir descubriendo, a ir a lo hondo, a lo profundo. Porque ese, recuerda, cuando uno va a lo profundo, así como entra, viaja por nuestra humanidad hasta llegar al alma. Y entrar ese mensaje de contenido aquí que está oculto, poderlo llevar a nuestra vida. Para que realmente seamos imagen y semejanza de Dios. Que la semejanza la hemos perdido por nuestras rebeldías, por nuestras infidelidades. Entonces, nuestra tarea es que no solamente yo, como dicen, no ser egoísta, sino que lo que nosotros conozcamos, también lo llevemos a los demás. Porque eso es ser cooperantes, cooperar con esa historia de salvación que el Señor nos dejó escrita. Pero no para que quedara como letra aquí solamente contenida en un libro, sino de hacer la vida y de que esta palabra y este mensaje llegue a mucha gente. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno les echa el cuentico, la experiencia o el testimonio de lo que el Señor, más que el cuentico, es testimonio de lo que el Señor está obrando en uno. Personas ya se nos han acercado y dicen lo bien que están en este proceso, en este caminar del estudio bíblico. Todo el provecho, y no es parte nuestra, es el obrar del Espíritu Santo. Como decir, la palabra que fue inspirada, cuando se estudia, entonces entra y hace vida, se anida. Entonces, el Pentateuco abre la historia de amor de Dios por su pueblo. El amor profundo, grande, porque no es un amorcito así, es un amor inmenso. Un torrente de amor que se desborda de Dios hacia su pueblo. A ese pueblo elegido que eligió a Abraham y que después fueron doce bisnietos y que después se convirtió en doce tribus y que hoy es toda la humanidad. Esa es la historia de amor de Dios que se inicia desde el primer libro. Entonces, como ven, ahí están en las cinco columnas, están los cinco libros, que eso ya también ustedes lo han ido avanzando. En el estudio que contiene Génesis 50 capítulos, Éxodo 40, Levítico 27 capítulos, números 36 capítulos, Deuteronomio 34. Y cada uno de ellos lo indicamos. El Génesis empieza su contenido en la creación del hombre y el universo y cierra con la muerte de José, uno de los doce bisnietos de Abraham. Y sigue con la lista de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob. Después concluye con la construcción y consagración del templo. Se inicia el libro de Levíticos, el Señor llama a Moisés y le da instrucciones sobre las ofrendas. Y concluye con las tarifas al templo. Después nos encontramos con el libro de los números. El Señor pide a Moisés que realice un censo completo de la comunidad israelita. Y seguido termina con la herencia de las mujeres de los clanes de las tribus. Deuteronomio inicia con el discurso de Moisés a todo Israel y al otro lado del Jordán. Y la muerte y sepultura de Moisés. Muerte y sepultura de Moisés en el umbral de la tierra prometida. Hace todo ese recorrido por el desierto y no llega a pisar la tierra prometida. Pero el Señor se la muestra porque está en el Monte Nebo, en las llanuras de Moá. Y ahí, en ese libro de Deuteronomio, es hermosísimo, contiene tres discursos grandiosos de Moisés inspirados. Y el amor que le tiene a Dios y le muestra allá, allá está la tierra prometida. Y él muere viendo la tierra prometida. A la distancia, pero la promesa cumplida la vio. Es un libro muy interesante, muy bonito, para uno comprender a dónde nos lleva el Señor. El Señor nos lleva a la tierra prometida. Porque Él lo que promete, lo cumple. No como nosotros, que prometemos y a veces como que flaqueamos en el camino. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Cosas sencillas, que seamos fieles. Pero ¿verdad que nos cuesta ser fieles? Bastante, ¿no? Nos pide ser buenacitos, buena gente. Nos pide amar al hermano, pero ¿cuánto nos cuesta amar al hermano? Bastante, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta amarnos a nosotros mismos? Porque si nos amáramos nosotros mismos, seríamos obedientes, seríamos fieles. Entonces, no nos haríamos daño, pero nuestra misma infidelidad, nuestra misma desobediencia es la que nos hace a nosotros a veces descarriarnos. Pero el Señor, mire, nos descarriamos y dice, venga muchachito para acá, venga muchachita para acá y otra vez al camino. Entonces, es muy interesante y muy rica toda la teología que envuelve el libro del Pentateuco, el bloque completo de los cinco libros del Pentateuco. Cada uno con su riqueza, cada uno nos va a aportar señales importantes. Mi recomendación cuando empecemos a hacer la lectura, papel y lápiz. Empezamos, si nos hablan del árbol, ¿quién creó a Abraham, a Adán y a Eva? Lo anotamos como el árbol geneológico. Después, ¿quiénes son los descendientes de Adán y Eva? Entonces, uno va formando su árbol geneológico. Cuando uno empieza a hacer todo ese, en el próximo encuentro les voy a traer las láminas que yo tengo, que fue lo que hice y yo dije, wow, cómo aclara uno muchas cosas porque cuando le hablan de un personaje, entonces uno se va al árbol y, ah, entonces entiende. Ya no es un nombre aislado, sino una persona con un sentido, con una misión, un elegido, alguien que por desobediencia salió y se rumbó por el camino que no era y tuvo sus consecuencias. Entonces, uno va viendo el panorama y es sencillito, el Señor nos lo va indicando aquí. Solamente uno tiene que ser obediente y entonces ir anotando, anotando y uno va descubriendo. Y el Espíritu Santo, en ese proceso que uno está haciendo, el Señor va obrando uno y va comprendiendo y es como el espejo, ¿no? Nos vamos viendo y al vernos, pues vamos viendo y descubriendo todo lo que tenemos que ir creciendo, todo lo que tenemos que ir desprendiéndonos, deshacernos, desprendernos, dejando para poder encontrar el camino, el camino de fidelidad a esa amistad y a ese amor que nos profesa Dios. Encontrarse que uno se pone a mirar, a veces pone su esperanza, su fe en cosas que no tienen sentido, en cosas que son pasajeras. Entonces, yo hablaba con mi papá, papá, ¿qué sentido tiene preocuparse por las cosas materiales? Nada, nada, nada nos llevamos. Solamente, ¿qué nos llevamos? Nos llevamos el amor. Todo el amor, así como el Señor es un torrente de amor, como Dios es un torrente de amor hacia nosotros, pues eso es lo que nosotros, todo el torrente de amor que sale de nuestro corazón para cada uno de nuestros hermanos, sea quien sea. No mirar, digo, uno en este camino, cuando uno estudia la palabra de Dios y Dios, uno se deja orientar y amar por Dios, entonces empieza a ser sensible a la parte espiritual. Y entonces ya no empieza a ver en el hermano la desobediencia, los defectos, sino empieza a ver lo bueno, las virtudes. Y empieza a entender de que cada uno tenemos historia, somos historia y somos historia de salvación. Entonces, cuando uno entiende y ve a la persona y descubre lo que hay en su vida, en su historia de familia, entonces uno empieza a amar a la persona. Dice, pobrecito, no el pobrecito con lástima, ¿no? No, sino, wow, necesita que lo amemos para que él conozca el amor, porque ha sido dura la historia de él. Y a veces la historia de él es dura porque otros hermanos que fueron creados a imagen de semejanza, por falta de la fidelidad de Dios, empezaron a hacerle daño a otro hermano. ¿Me explico? Entonces, esa es la idea, que seamos fieles a Dios, que seamos fieles al amor de Dios, que seamos misericordiosos como el Señor es misericordioso. Pedimos nosotros misericordia, ¿verdad? Nosotros pedimos perdón a los señores como nosotros perdonamos a los demás. Y qué difícil, ¿verdad? Pedir perdón sin saber o no perdonar al hermano. Entonces, eso es historia de salvación, aprender. Vamos a ir descubriendo las consecuencias que se producen cuando el pueblo de Dios le era infiel al Señor. Pero el Señor no se deja ganar. Dice, insistió y apuesta por el hombre, por cada uno de ustedes y por mí también. Para que seamos salvados, para que vivamos una vida eterna, para que cuando al final de nuestro tiempo, de nuestra historia, nos podamos encontrar en la fiesta celestial, en esa tierra prometida, en esa tierra que emana leche y miel. ¿Les parece interesante recorrer el Pentateuco y a la luz del Pentateuco revisar nuestra propia historia de salvación? Bueno, les garantizo que se van a sorprender de tanta, pero tanta, tanta riqueza. Y que uno se emociona. Yo me emociono y lo he leído ya varias veces. Y cada vez que lo leo y que lo estudio y lo medito, descubro nuevas cosas. Porque la palabra de Dios es viva, es nueva. Todos los días el Señor nos sorprende, gratamente. Y uno encuentra en él la inmensidad de amor. Dice, yo tan pequeñita, que me creo poquita cosa, y él me ve con unos ojos de grandeza. Y de que sí puedes, sí puedes, hija, sí puedes, hijo. Sí puedes salir adelante a pesar de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay un Dios que nos acompaña. Así como en el pueblo de Israel caminaba y se hacía notar en la nube, en el día y en la noche, en la columna de fuego, el Señor está dentro de nosotros, en nuestro corazón. En lo más profundo de nuestra alma, habita Dios. Él nos está acompañando en este caminar, en este éxodo. Él nos acompaña porque su amor no nos va a abandonar. Nunca. Y tengamos fe y mucha esperanza de que vamos a salir victoriosos como salió el pueblo de Israel. A pesar de las tentaciones ahí. Entonces cuando uno descubre ese amor y esa filialidad de Dios y encontremos al hermano que encontremos en la calle en desesperanza, hablemosles de Dios. El Dios que está en el corazón de cada uno de ellos, que camina con nosotros. El Dios de la fe, el Dios de la esperanza, el Dios de la caridad. Que en cada uno de nuestros hermanos veamos eso. Al Dios de la fe, de la esperanza y del amor. Entonces también dentro del Pentateuco, no nos sorprendamos cuando consigamos duplicados. ¿Qué quiere decir duplicados? Paralelamente vamos a constatar la presencia de numerosos duplicados o repeticiones de un mismo hecho con ligeras variantes. Los tenemos en nuestras guías de estudio, lo tienen para que después lo vayan revisando. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? La primerita que ya venimos, hemos anunciado en enseñanzas anteriores. Es el relato de la creación que lo conseguimos en Génesis del 1, capítulo 1, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2 y hasta el versículo 4a. Y, perdón, corrijo, empieza en Génesis, capítulo, versículo 1 y va a terminar en el capítulo 2, versículo 4a. Y después otra historia desde el capítulo 2, versículo 4b hasta el capítulo, perdón, hasta el versículo 25. Después vamos a encontrar también otro duplicado de la alianza con Abraham, desde el Génesis capítulo, el Génesis capítulo 15 y en Génesis capítulo 17, de la expulsión de Agar. Agar, la esclava de Sara, la esposa de Abraham. Entonces, vamos a encontrarlo en Génesis capítulo 16 y también en Génesis capítulo 21, de los versículos 9 al 21. Después vamos a encontrar otra repetición de la vocación de Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 4 y en el versículo, en el capítulo 17 y también en el capítulo 6, de los versículos 2 al 7 y en el capítulo 7. Más tarde lo vamos a ver. Más tarde voy a hacer un recorrido. Después vamos a encontrar otro duplicado del decálogo en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, de los versículos 2 al 7 y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, de los versículos 6 al 21. Y vamos a encontrar la ley del santuario igualmente en dos citas bíblicas. Y después vamos a encontrar tres relatos de la esposa de un patriarca presentada como hermana y salvación milagrosa en un harén de un rey extranjero. Esa es la esposa de Abraham. Van a ver la esposa de Moisés. Van a encontrar tres relatos de diferentes. Entonces, son duplicados, pero cuando encontremos eso no nos extrañemos. Cuando Sarita nos vaya más adelante a hablar sobre las tradiciones, ahí vamos a caer en cuenta el porqué. Después nos vamos a encontrar también referente al nombre divino de Dios. Dice, lo vamos a encontrar, en algunos momentos lo van a llamar Elohim, que significa Dios. O sea, cuando hagan referencia a Elohim, sabemos o vamos a saber que se refiere a Dios. También vamos a encontrar Yahvé, Elohim, que significa Señor Dios. O simplemente Yahvé. Yahvé quiere decir Dios. Entonces, vamos a encontrar esas tres maneras de identificar a Dios. Eso depende de la tradición que aportó o como fuente para la constitución de los libros que contienen el Pentateuco. Y también vamos a encontrar algunas rupturas o falta de fluidez en la narración. Les hablaba al principio que esto era una narración o una historia continuada de los cinco libros, pero en determinados momentos nos vamos a encontrar, por ejemplo, en la historia del diluvio uno está leyendo la historia y de repente aparece algo que no tiene que ver en ese momento con el relato que estamos estudiando. Entonces, eso fue un inciso que se metió después, que se agregó. Aporte de una de las tradiciones. No está mal, pero que está prevenidos, que venimos haciendo la lectura, encontramos algo que no, que aporta, porque por eso está colocado que aporta, pero que no continúa la narración que veíamos. Pero una vez que pasa esa lectura, continuamos con la historia que se viene narrando, con los hechos que se vienen narrando. Entonces, que no nos sorprendamos. Por ejemplo, en la Biblia de Latinoamericana, esas interrupciones o esos incisos los vamos a encontrar con otro tipo de letra, con letra cursiva o con letra más pequeñita. Entonces, uno mismo, cuando está haciendo la lectura, dice, pero ¿por qué me cambian el tamaño de la letra? Pero es por eso, porque son incisos que se fueron colocando pertenecientes a la tradición oral, a las otras cuatro tradiciones. La sacerdotal deuteronómica, yavista y eloísta. Son cuatro tradiciones que aportaron y que fueron fuentes para conformar los libros cerrados. Entonces, dice, a menudo el hilo de la narración se interrumpe bruscamente, dando entrada a relatos o leyes independientes para proseguir, aunque no siempre, como si nada hubiese interrumpido la narración de forma natural. Otras veces, la narración alude a hechos de los que no se hablaba inmediatamente antes. Entonces, ahí están las citas a los que se hacen referencia. Cuando estén ustedes estudiando, se van a ir a buscar esas citas y se van a dar cuenta a qué se refieren. Más adelante, vamos a tener un trabajo de grupo. Entonces, lo podemos revisar y cualquier duda lo vamos aclarando, porque es necesario hacer una lectura continuada de la cita para ver esas interrupciones que se encuentran, esa falta de fluidez o rupturas en la narración. Y otra es, y no faltan casos en que un relato comienza exabrusto, es decir, de improviso y termina de la misma manera. Cuando hay, en el éxodo 19, 25 y 21, el versículo S25 no concluye la cita, sino queda marcado puntos suspensivos. Entonces, cuando uno va al siguiente, se consigue con el relato del decálogo. Entonces, uno se queda así y ¿qué pasó? Quedamos en suspensivos. Entonces, tampoco nos sorprendamos, es parte de lo que la tradición transmitió y quedó plasmada aquí. Pero aunque haya quedado el punto suspensivos, en algún momento vamos a encontrar la conexión. Entonces, y con calma, no sorprenderse, sino ver de que todo es aporte, todo es riqueza, todo es mensaje de Dios. Entonces, para concluir esta parte, y vemos ahí un rollo, ¿no? En cuero. Dice, dos pilares tiene el Pentateuco, fundamentales. Dice, el primero es el plan divino de salvación trazado por Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. El Pentateuco contiene el plan divino de salvación trazado por Dios. Y el segundo es la respuesta a ese plan por parte del hombre. Entonces, Dios nos envía, nos da a conocer cuál es el plan divino de salvación y después está contenida la respuesta del hombre. Entonces, es la relación entre Dios y el hombre. Es la alianza entre el Dios que propone la alianza que promete y el hombre que la acoge. Para que haya felicidad tiene que haber encuentro entre las dos. El Señor nos ofrece y nos invita y nos promete y todo lo que promete el Señor lo cumple, ¿no? No son como las promesas nuestras. Entonces, es la promesa de Dios y cómo acogemos nosotros esa promesa. Entonces, vamos a hacer ese estudio detallado de lo que es la alianza del Señor, de cuál es la promesa del Señor, cuál es el plan de salvación y cómo lo vamos a acoger o cómo lo estamos acogiendo o cómo lo estamos llevando. Y es importante, es unir la voluntad de Dios o mejor dicho, que la voluntad nuestra sea igual a la voluntad de Dios. Cuando eso sea así, estamos ya como dice, caminando en santidad.